Si escuchaste de nosotros, sabes de lo bueno, Barcelona se traslada al Boulevard de Tahuisco, un lugar especial creado exclusivamente para ti, con la atención personalizada de siempre, un ambiente de celebración y con nuestros tragos a precio de licorería. Club Barcelona abre sus puertas este sábado 2 de diciembre desde las 8 de la noche, con las mejores bandas de la ciudad. ¡Bienvenidos al club!